¿Cómo se interpreta la actividad de turismo rural como un complemento a la explotación agropecuaria tradicional? Posibilitando esto un complemento de ingresos, como también la posibilidad de agregar valor a la producción primaria. En el centro sur de la provincia de Buenos Aires, actualmente estamos acompañando más de 100 emprendimientos vinculados a la actividad turística, los que han desarrollado diferentes actividades a ofrecer al turista, desde el alojamiento de campo, restaurantes, casas de té en el campo, la participación en actividades propias del agro, como también actividades deportivas o de aventuras, también vinculadas a la naturaleza. Para aquellos interesados en incorporar la actividad a sus campos, se sugiere hacer un par de preguntas antes, tanto personales como propias del negocio, del emprendimiento en sí. Por ejemplo, a nivel personal, preguntarse uno, ¿quiero realmente hacer esto? ¿Estoy capacitado para hacer esto? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Mi familia me acompaña en este emprendimiento? ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Y más a nivel de negocio, también preguntarse qué producto específico voy a ofrecer, a qué precio lo voy a ofrecer, dónde lo voy a comercializar, tengo analizada la demanda. Si bien parecen cuestiones simples, pero desarrollar un plan de negocios previos y hacerse esas preguntas, si bien no asegura el éxito, seguramente disminuirá la posibilidad de fracasos. Otra cuestión a tener en cuenta dentro de esta actividad de servicios, como es el turismo rural, es ver al vecino, a otro prestador, como un aliado estratégico, no como una competencia. Esto refuerza nuestra idea de trabajo asociativo, es decir, que no todos los emprendimientos deben ofrecer todos los servicios que requiere el viajero, sino que se complementan unos con otros dentro del grupo. También es importante para aquellos que deseen incorporar la actividad, considerar la conectividad del establecimiento y las instalaciones con las que cuentan, como también trabajar de la mano y acercarse al ente municipal de turismo. Este organismo brindará la información necesaria respecto a las habilitaciones que corresponden, las cuales nos permitirán, a su vez, contratar un seguro correspondiente para la actividad y para el viajero, y también acercarnos y acceder a canales formales de comercialización, como son las agencias de viajes y turismo.